Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, Capítulo 7, Texto 28 Yatá, Yatá, Premavristi, Karepancha Jane, Tatá, Tatá, Vadejala, Vyapetri Bhuvanem Traducción y significado por su Divina Gracia, Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Rai Shila Prabhupada Cuanto más hacen llover el amor por Dios los cinco miembros del Panchatatua, más aumenta la inundación y se extiende por todo el mundo Significado El movimiento para la conciencia de Krishna no es estereotipado ni está estancado Se extenderá por todo el mundo a pesar de todas las objeciones de bribones e insensatos Sobre similechas, europeos y americanos pueden o no ser aceptados como brámanas o sannyasis Aquí se indica que este proceso se extenderá e inundará el mundo entero con la conciencia de Krishna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video